Así que no pasa nada chicos Tengo una serpiente en tu collar ¡Woohoohoo! ¡Nope! ¡Salta, salta, salta! ¡Sacorda! ¡Volvete! ¡Quítate, perra! Ok chicos, parto ya con el embalmer en el mapita del hospital de Cerro Corazón Así que vamos a ver qué tal Ilex, go El cazador seguramente debe estar por ahí abajo, eh No sabía Un pesadete de turno Espero que no me haya visto, eh Mmm, creo que encontró al CIR, ¿no? Sí, güey, no mames Sí, está ahí arriba, eh Seguimos decodificando chicos Al menos nos encontramos al CIR Quiero es que no esto esté muy bien porque Si lo terminan cazando, pues este Ponemos el Tato Uts y ya está Siendo así no puedo hablar mucho, pero es que tengo una herida en la boca, así que... No puedo hablar mucho que llegamos porque me duele el hablar Después de eso Aww Fantástico de mala cazabel Eres un genio total Tu intelecto debe ser de ciento sesenta, Dema Es que sí entendí la referencia. ¿Ven por mí, eh? Se fue, se fue. Ok, encontramos al... Dios mío, estúpidos, tiene manse ahí. Déjame verte. Ok, nada de vista, eh. Vamos a dejar aquí este... El auto, si es que me dejó ponerlo realmente, ¿no es así? Nos vamos por otro lado, chicos. Vamos a hacer esta máquina aquí. A pesar de que la máquina arriba la estábamos haciendo tranquilamente, creo que... Esta máquina también puede ser bien. Fantástico, viene por aquí una, güey. Una máquina queda igual al final. Así que no pasa nada, chicos. Tengo una serpiente en tu collar. ¡Woo-hoo-hoo! ¡Nope! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Volta! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! Igual tengo el auto-boot, lo sabes, no, miente. Ni metiendo teleports, menos te vas a salvar. Porque igual me voy. O sea. Estoy arriba. Se va por adentro Se va por la ciega Yo no tengo autobot de todas maneras En serio Le voy a decir WTF Tiene blingas Tiene blingas Se va por favor Se va ya Muy bien Ok Eso si es de gángster Cuidado chicos Cuidado Nos vamos chicos Vamos a una siguiente parte de diálex Go Ok chicos Parte de diá con el embalmero y el señor gancito Vamos a ver qué tal ylex Go Vamos a encontrar un terapógrafo Directamente Si la cámara Into the face Into the face Chicos Literal O sea Ok Muy bien Nos vamos aquí chicos No sé dónde está el cazador Sinceramente Puede venir incluso por cualquier lado Creo que Me atrevería a decir que está por acá Me atrevería a decir que está por acá Un chico que nos caiga de sorpresa Ya sabía porque si nos caiga de sorpresa Estamos fuck it Literal Creo que no encuentro a nadie, ¿no? Está bien, mientras no encuentro a nadie pues Todo va genial chicos Dos mil años más tarde Ok, le di a este a la perfumista Ok, se recuperó muy bien Falló el golpe Genial Muy bien Estamos con el señor gancito chicos Ahora que lo menciono Me lo puse Pues este, está genial Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Este señor gancito Ok, esta perfumista es muy buena, ¿eh? Ya me gustaría que todos los perfumistas de mis equipos Pusen así, ¿eh? Ok, está abajo con el terapógrafo, ¿eh? Si la pudiesen marcar sería genial para que De esa manera, este... Podamos salvarla Ya arriba, ¿no? Te marco, te marco, te marco, te marco Te marco, te marco Muy bien, te marco Si cae, pues este... Sentamos arriba y ya está, ¿eh? Eres mercenario, ¿verdad? Que la rescate, por favor Antes del segundo sentón Se lleva la credicia, muy bien Ok, igual no importa si la va y la sienta de nuevo Porque igual este... Eh... Al momento de que la vaya a sentar este Va a venir a Sematout Así que eso está bien Se viene para arriba, ¿eh? Cuidado Se viene para arriba, ¿eh? No creo que este Joseph tenga muy en claro lo que tiene que hacer, ¿eh? O sea... Está bien, pero... O sea, va a ir a por ella directamente y ya está Aunque le consigo agarrar, ¿eh? Esto es una situación muy fea, chicos Ok... Cayó el hilo Hay que terminar esta máquina perdida, ¿eh? Vamos, termina esta máquina antes de que active la cámara y... Nos la venga a fregar toda la partida ¿Qué pasa? ¡Magiver animado a pecar música! Venga, son paz Que salga la verdad Está bien Niñas T joining He tendен期間 Ya no La mob jurisdicción O ver Ah, le volví a dar, maldita sea En serio, este No sé, no sé qué tan a punto está esa máquina, sinceramente Yo me voy y me termino la máquina, amiguita Lo va a sentar, ¿verdad? Sí, lo va a sentar Maldita sea este No sé qué está haciendo este sir Sinceramente no tengo ni idea de qué está haciendo este sir Cayó Sí, lo mejor sería en realidad Sería lo mejor terminar esta máquina y ya está Porque No sé qué está haciendo este sir Sinceramente, no tengo ni idea Ni idea de lo que ha hecho este chino Chino raro Sí, nos vamos nada más y ya está Es tremendo cabancete este Joseph Se quiere asegurar su empate y ya está Sí, nos vamos aquí chicos y ya está No sé qué he hecho este sir Sinceramente no tengo ni idea, pero bueno No pasa nada Así que chicos, se le iremos dejando por aquí Es el liado y ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like, su comentario Y suscribirse si no le están para más contenido A ti, identity por el canal Hasta la próxima Chao, chao Si él se venía para donde yo estaba Yo iba a rescatar otra vez al mercenario Y él terminaba la máquina O sea que No había ningún problema por ello Porque yo estaba más o menos lejos de la máquina Hasta donde me acuerdo Así que no sé qué tantas maneras de arriesgar había O sea Cayó de nuevo, debió haberse venido y ya está Donde yo estaba y yo iba Porque yo tenía la vida completa Chau Chau